¿Cómo hacer para olvidar este cariño? ¿Cómo hacer para olvidar de sus desprecios? Si mi pobre corazón va en el camino de la tumba por tu amor y por tus besos Ya no puedo soportar esta tristeza, mis pupilas se humedecen por el llanto Tu consuelo de mi vida fuiste un día, pero luego acabaste por mi canto Mis canciones para ti ya las cantaba, todas, todas las canté para adorarte Pero tú jamás te diste cuenta de eso, pues tu mente se encontraba en otra parte Es por eso, consuelo de mi vida, para mí lo mejor es olvidarte Tú no sabes amar en este mundo, tú naciste padrón sobre el burlarte Mis canciones para ti yo las cantaba, todas, todas las canté para adorarte Pero tú jamás te diste cuenta de eso, pues tu mente se encontraba en otra parte Es por eso, consuelo de mi vida, para mí lo mejor es olvidarte Tú no sabes amar en este mundo, tú naciste padrón sobre el burlarte ¡Gracias!